En diferentes series se desarrolló el Festival de Atletismo en la pista del Estadio Hermides Padilla con los niños y jóvenes que hacen parte de la Escuela de Formación Deportiva Club Luis Alberto Navas Indero Caña. Gracias a Dios este año usted está viendo que los niños están uniformados. Afortunadamente me colaboraron con el patrocinio de las camisetas. Igualmente los padres de familia están más integrados. Ya se nombró Junta Directiva de la Escuela en la cual muy próximamente vamos a solicitar el aval deportivo a través de INDENORTE y seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando con ellos. Los niños están motivados. Los padres de familia están motivados también. Y vamos a seguir haciendo gestión para seguir consiguiendo cositas para ellos mismos. Es muy bonito y lo que más me ha gustado es que vamos a hacer muchas carreras. Lo que más me ha gustado del Festival es que podemos competir y divertirnos. Pero aunque no quedemos en un buen puesto no importa porque lo importante de una carrera es disfrutar, no ganar. Para mí el atletismo a mí me gusta. Vamos a seguir trabajando, vamos a ver cómo coordinamos el periodo de vacaciones para que los niños sigan bajando a entrenar. Y invitar a todos los padres de familia que estén interesados en que los niños hagan una actividad física, en este caso el atletismo, pues tienen las puertas abiertas. Todos los sábados después de las 8 de la mañana en la pista del estadio se encuentra el monitor y entrenador de atletismo Carlos David Malagón Rosso, para que los padres de familia inscriban a los niños y los vinculen a esta bonita actividad deportiva.